Tu sabes que yo me muero Por ti mi vida yo me muero Por ti mi amor Te necesito respiración De boca a boca porque en tu boca Nació mi dolor Yo quiero Que me mates con un beso Y otro beso para resucitar Yo quiero que me des Otro abrazo y en tus brazos Yo quiero reventar Que me muero Por ti mi vida yo me muero Por ti mi amor Que me matas y me excitas Con tanto dolor Tú sabes que me apasiona tu persona Y esa zona que te quiero morder Tú sabes que me vuelves loco Con tus gritos y tus arañazos De mujer Y cuando fumas y quemas Y dibujas patrones Sobre mes Y la manera que amas Y la manera que amas Entre llamas y me consumo Pero ya lo viví Que mata Que me muero por ti mi vida Yo me muero por ti mi amor Que me matas y me excitas Con tanto dolor Y la manera que amas Yo me alive Y en mi amor Y en mi amor Yo me matas y me Yo me matas y me Y en mi amor Y en mi amor Tú sabes que yo me muero por ti, mi vida, yo me muero por ti, mi amor Que necesito respiración de boca a boca porque en tu boca nació mi dolor Yo quiero que me mates con un beso y otro beso para resucitar Yo quiero que me des otro abrazo y en tus brazos yo quiero reventar Que me muero por ti, mi vida, yo me muero por ti, mi amor Que me bajas y me excitas y con tanto dolor Yo me muero por ti, mi vida, yo me muero por ti, mi amor Que me bajas y me excitas y con tanto dolor Y éreme más, que me hace tu maldad feliz Gracias por ver el video